Yo estoy contento de que leo a pedirme y invitarme a que esta parte de un día fotógrafo con esta parte de un proyecto aquí en el Ángel de Miwogo, pero me gustaría visitarme y me gustaría saber sobre nuestro viaje con el sostén de aquí y cada viaje es algo único. Mi colega también cuenta de la experiencia de trabajo durante años. Yo no pienso que me agarra a los que los candidatos no tienen el proyecto aquí por eso para mi primer viaje, se no de un hobby ni más, sino de mi trayectoria. Pero yo estoy pensando en el 17 de la gente, cuando yo he tenido en el 42, yo he tenido 25 años que trabajé aquí. Yo comencé a ir a la caja y el día que yo comencé a sacar a la patrita y yo conocí a un colega que está sacando a la patrita. Yo he tenido en el 17 de la gente que no había quebrado en el negocio de mi tata. Entonces, yo no conocí Richard Lacley, que está chinchirinche. Entonces, después, no sé hacer una amistad, no se acuerdan de otro con él. No hay un cámara, fue gemelos. No tiré una vez, me sentí en la banda, saca para atrás. Y después, no tiré una vez, me sentí trabajando con coran, coran, part-time, imaginaba. Con el tiempo ahí, me sentí trabajando part-time, me sentí ganar para la luna, 350 florín para la luna. Entonces, me sentí que gasta 500 florín de gasolín, me sentí ganar 350, pero me sentí que se trabó. Entonces, esa es la diferencia. Y, con el tiempo, me sentí que no hay una cosa fácil, una cosa digital, para el computador, para el tiempo ahí, me sentí que me sentí que me sentí a la patrita, en el 40, 40 años de mi familia Arns, leí así, me sentí así, me sentí así, me sentí que me sentí que me sentí un corte de filmes, con toda la trayectoria, con toda la trayectoria grande, me sentí que me sentí a un colega más, que también me sentí que me sentí a un tiempo, con la línea también, me sentí a un Petrita, cada uno de ellos narramos, pero el tiempo nos viene a dar noticias de calle, noticias de policía, etcétera, nos gusta que tú vayas, pero lo que está durando nos, es entrada, con nuestra deseada, para vivir a grandes adultos, y vivir en vida. Entonces, tu ando se trabajó, aún no está así, aún no está allí, un incidente, me está tope, ayer a mes, nos está tope otro, un incidente, no lo tengo, pero es una trayectoria larga, pero hay una experiencia, conocer gente, conocer colega, conocer señas, sobre, escuchar, sobre el colega, con ustedes, por ejemplo, un Django, un Toco, un Yubinar, todos los que nos contamos, un Josie Manzuna, nos contamos, tu experiencia, y lo que tenemos, es decir, y hacer trabajo diario, político, hoy en día, mi trabajo, esta hobby, esta conferencia, con el asunto de política, etc., hay un conocimiento amplio, de este trabajo aquí, la parte de suceso, es una buena relación, con el miembro del cuerpo policial, todas las cosas, aquí esta parte de experiencia, que hay aquí, hay un problema, hay un hombre, en la calle, hay un viaje, ayer a mes, hay un ejemplo, vivo en un caso, en el norte, pero, el trabajo sigue.